Se argumenta también que esa trayectoria vital proporcionó al futuro apóstol de los gentiles una formación técnica al modo rabínico posterior. Sigue leyendo Guzmán, dale, dale. Entonces viene aquí. Sí, sí. Ah, ya, ya, ya. Dale, dale. Sí. Yo entiendo que como fueron varios participantes del Nuevo Testamento, tuvieron que incluir de alguna manera los diferentes puntos. Dale, dale. Pero Pablo nunca se dice que se formó en Jerusalén, aunque tenía muchas ocasiones para ello. Además, esta tradición tan clara no casa con lo que afirma el texto de Gálatas 1.23. A saber que personalmente era Pablo desconocido de las iglesias de Judea. ¡Juja! Entonces, etcétera, también hay que recordar. Muy bien, sabio. Salud, lejulam, el jejabain. Hoy contestamos al vídeo que se realizó en el canal de Yeshu, Amastora, Iguala Verdad, aunque había tres personas. Está arriba Ángel, en el medio está Darío y abajo está Guzmán. Vamos a dividirlo de esta manera. Vamos a hablar primero a Ángel, luego vamos a hablar a Darío y ya por último a Guzmán. ¿Por qué? Porque Guzmán es el protagonista de nuestro vídeo. Ya sabéis que desde el anterior vídeo Jaime Guzmán está jubilado. Últimamente no tiene contenido, no sube ya vídeos y está haciendo directos, comentando otros vídeos. Está ya en la jubilación, tiene mucho tiempo libre y ahora está en esa fase. No sube contenido porque seguramente está creando comunidades de raíces hebreas, está en un ambiente más ministerial y por eso ya no sube contenido. Y de vez en cuando mira algunos vídeos, los comenta de filosofía judía, ahora el mío. Y bueno, pues el hombre está como los señores mayores cuando ven una obra y empiezan a comentar sobre la obra. Intentan corregir a los albañiles a pesar de que nunca han sido albañiles. Y Jaime Guzmán está en esas. Intenta corregir académicos y a gente que tiene muchos más estudios a pesar de que él no tiene estudios. Y pasa lo que pasa. Hoy vais a ver un montón de errores de Jaime Guzmán que están agrupados en una especie de top. A continuación vais a ver un extracto de Ángel, ¿vale? Así que dentro... Ahora que él ha estado profundizando, yo creo que él ha estado profundizando en esto porque tiene conocimiento. Eso no hay que negarlo. Hay que ver cuando una persona es preparada y se prepara a este varón, es preparado. Eso no lo vamos a negar. Le gusta estudiar. Eso es muy bueno. Yo siempre admiro que las personas quieran estudiar. Yo quiero aprender mucho. Desde ahora que está viendo, como que se está volviendo un poco más en este aspecto, más abierto a ver desde otras perspectivas. Bueno, como habéis visto, Ángel en todo momento ha sido muy educado. Ya lo dije en su canal, en su perfil. Le dije que le pedía perdón porque yo entré un poco sarcástico y bromista como yo suelo ser. Especialmente con Jaime Gumbán. Y como habían dicho que Jakov es afeminado y ahí está Antibreslev y demás, pues yo dije ya está, me van a insultar. Y yo fui un poco sarcástico y bromista, pero no, tengo que pedir perdón. Como ya lo dice en su canal, vuelvo a pedir perdón. Porque cuando uno se equivoca, pues hay que rectificar. Y en esta ocasión, él me ha tratado con mucha educación, con mucho respeto, incluso con amistad. Así que algún día seguramente podamos hablar con Ángel o con Darío y de alguna conversación de algún tema que sea. Eso sí, tengo una cosa que decirle en este caso a Ángel, que vais a ver en el vídeo a continuación. Bueno, voy a matizar o voy a corregir lo que dice en esta parte del vídeo. Porque no se quería lavar las manos. Se nota que no conocía lo que era el ritual de lavamiento de manos. Eso está en los vídeos de él, pero parece que ya está preparándose. Espero que no llegue a hacer. Estamos en el corte de Ángel, en el que nos dice que yo en un vídeo sobre los pecados de Jesús, hablé sobre que parece ser que Jesús pecó al no lavarse las manos. Yo no dije eso en el vídeo, no lo he dicho nunca, por una sencilla razón. Es porque yo el Talmud no lo suelo utilizar en mi canal. Lo suelo utilizar para Pablo, porque decimos si Pablo era no fariseo, entonces es normal utilizar el Talmud o compararlo con el Talmud. Algo, por ejemplo, que hace Mario Saban en su libro del judaísmo de Jesús, no con Jesús. Que parece ser que ahí sí le viene bien a Guzmán, a pesar de que Mario Saban dice que Jesús no es el Mesías, que nunca va a venir y que no existe ningún Mesías, ni existirá ningún Mesías. Pero bueno, eso seguramente se le escapó a Guzmán, o no está actualizado, como está jubilado. No está actualizado con el nuevo libro de Saban sobre el Mesías. Ahora, sobre los pecados de Jesús yo no hablé sobre eso, porque yo sé perfectamente de dónde viene esa idea de lavarse las manos. Lavarse las manos es de Talmud. ¿Pero por qué? Porque los fariseos interpretan que, como dice el texto, sed, esto es un pueblo de sacerdotes, es santo como yo soy santo, entonces se aplican aquellas situaciones de santidad que tenían los sacerdotes al pueblo. ¿Quiénes se lavaban las manos antes de comer? Los sacerdotes. ¿Quiénes se cubrían el cabello? Los sacerdotes. Por eso está la kippah también. Entonces, me refiero, eso es así. Es la interpretación farisea para intentar santificar todo el día cualquier actividad que haces a Dios. Es decir, la forma de santificar. ¿Cómo lo profano, lo que hacemos en el día a día, se puede volver santo? Pues santificando cada cosa que hacemos. Por ejemplo, lavarse las manos con oraciones, con la comida, etc. La otra vía es la del ascetismo. Esta vida es pagana, esta vida es profana, esta vida está llena de pecado y somos ascéticos y intentamos alejarnos del mundo para intentar obtener la santidad. Por ejemplo, esenios o la vida asceta, por ejemplo, los terapeutas en Grecia con Filón de Alejandría o miles y miles de ejemplos han existido durante toda la humanidad de intentar alejarse. También con una concepción un poco platónica de este mundo basado en el mundo de las ideas pero que en verdad el bueno es el mundo de las ideas y que intentamos, para intentar acceder a ese mundo. También en el gnosticismo, intentar acceder a ese mundo, quitándote la parte física, eliminando los deseos del cuerpo podemos elevar el espíritu y ser uno con el ser supratranscendente. Así como dos son uno, mil son uno y uno y todos somos uno con Dios porque tenemos una parte de Dios en cada uno de nosotros que es el espíritu. Gnosticismo. Pero yo sé perfectamente de dónde viene. Así que yo no dije que eso es un pecado de Jesús. Yo lo que dije que es un pecado es lo que dice Jesús cuando dice lo que entra en el cuerpo no impurifica. Porque Levítico dice para distinguir lo que purifica y lo que impurifica. Y no solamente eso, sino que luego hay un comentario en el texto que te dice dejando puros todos los alimentos. Eso es pecado. Es así. Ya está. Pero no el lavado de manos. Yo no dije nada del lavado de manos. Bueno, el de tomar ese lavado de manos lo vamos a tratar luego con piñero. Así que no hay necesidad de ser redundantes en esa situación. Así que ahora pasamos al tema de Darío. Son como las sirenas que yo comenté de la Septuaginta en griego. Están ahí las sirenas, pero no te las ponen cuando tú vas a Antu Isaias, no te lo ponen. Y otros textos. Amén, hermano. Ustedes saben que la Septuaginta que tradujo la palabra sirena, ¿sí? Es la palabra tanim. Tanim, que se traduce como dragón. Y es la misma palabra que se traduce como chacal. Y si lo buscan en interlineales, ahí dice chacal. ¿Sí? Y en otras, Torá dice dragones, pero es tanim. ¿Sí? Y la Septuaginta utilizó otra figura mitológica, que son las sirenas. Como monstruo marino, las sirenas. ¿Sí? Eso. Así como en el griego se ha implementado una figura mitológica, en el hebreo, la misma palabra se puede traducir de diferentes formas. Cocodrilo. Es la misma. Estamos aquí de nuevo. Ahora vamos a hablar sobre el tema de Darío. Darío en todo momento, pues seguramente con él y con Ángel se pueda conversar. Seguramente Darío podemos aprender. De los tres que están ahí, es el que está más formado y tiene muchísimo más nivel. Así que se nota muchísimo. Es evidente. Quería decir a Darío que cuando yo dije Mateo 5, es Mateo 5.16, lo que pasa es que es una transmisión, a veces hay cortes, ralentizaciones, pasan cosas. Si hubieras visto el directo, hubieras visto que al principio había como cortes. También me ha pasado a mí con Curani. A veces en StreamYard pasan estas cosas. Es decir, es 5.16. Es decir, no es 5.6. Lo digo por si de tu manera lo quieres ver. Abajo te voy a dejar la parte de mi Facebook, donde puedes ver el vídeo por si te lo quieres descargar o comentar sobre el Mateo Sento. Ahora, como habéis visto, esta es la parte en la que se habla de, digámoslo así, del Isaías en griego. En pantalla os voy a poner aquí, bueno, por aquí, os voy a poner el Isaías en griego. Ahora, Darío se confunde y cree que se ha hecho una traducción desde el hebreo al griego, pero no es así. El Isaías que está en el Nuevo Testamento y este Isaías del que yo estoy hablando es un Isaías escrito originalmente en griego en Egipto, la zona de Leontópolis, donde se construyó un templo, que es una réplica del que existía en Jerusalén. Y por eso hubo, digámoslo así, como una expulsión, un corte, de los que estaban en Egipto. Y por eso también en el texto, cuando se hace la interpretación, se dice en ese texto. No te olvides de los que están en Egipto, es decir, como que van a retornar los que están en Egipto y ellos hicieron la justificación con ese Isaías que dice que iba a haber un templo en Egipto y hicieron el mismo. En pantalla vas a ver que es del siglo II y que es un texto totalmente, de mediados, que es un texto totalmente en griego. Entonces, en el griego, como vais a ver otra vez en pantalla, aparece las sirenas y los asnocentauros, que no se llaman asnocentauros o no centauros, sino yo lo digo así como asnocentauros, para que la gente pueda diferenciar del centauro que ha visto, por ejemplo, en la película Disney, de dibujos animados o de animación. Pero directamente dice sirenas. No es que es una traducción que significa dragones. No, estás equivocado, Darío. Estás confundido porque te falta, a lo mejor, ese tema de historia, de arqueología. Este es un texto originalmente escrito en griego y dice sirenas en griego. Lo que pasa es que cuando tú, ese texto te lo están poniendo en una Biblia tuya, cristiana, pues hay arreglos. Pero no han hecho una traducción del hebreo y la han pasado al griego, sino que directamente del griego. Tú lo ves, como yo le he dicho a otros usuarios, en Isaías 65, 11, ahí tienes a la diosa fortuna. Se entiende perfectamente. La tienes ahí literalmente. También hay una sustitución de tiro por cartago. De todas maneras, puedes buscar esta publicación académica cuando tú quieras, leértela, estudiarla y así lo sabrás mucho mejor. Rápidamente quiero responder un comentario que tiene que ver con este punto de Keida, Keida Chiari dice negativo. Piñero dice que Pablo no es fariseo. Aunque no sea fariseo, pero era judío. Cuando te hablan, ¿entiendes bien las palabras? Inclusive tiene un libro que se llama... ¿Cómo se llama? Algo así como Consejos para entender a Pablo. Entonces, Antonio Piñero nunca ha dicho que no es judío. Independientemente que la opinión de Piñero sea que no era fariseo, esa es su opinión. Aquí estamos de nuevo comentando esta vez a Jaime Guzmán. Durante todo el vídeo dice que yo me voy por las ramas, pero si alguien se lee a los académicos que yo he citado, verá que utiliza una estructura muy parecida a la mía. Siempre hablan del griego, del Mateo griego. Luego se van a la Patrística Cristiana y luego se van al texto de Mateo Szentov, con lo cual habría que decir si esos 11 académicos, catedráticos, profesores de universidad a lo mejor no son gente seria. Y a lo mejor Jaime Guzmán con tantos estudios que tiene, sí seguramente va a ser una persona seria. ¿No? De todas maneras, ya sabemos que los tres no van a refutar nada. Más bien es una especie de reacción al vídeo. Porque ¿cómo van a refutar a 11 académicos? Es imposible, evidentemente. No tienen el nivel. Ahora, él lleva, él se pasa diciendo el directo que me voy por las ramas. Sabemos que ramas me voy, pero él sí se va por las ramas, como habéis visto. Se pone a hablar. Aunque Antonio Piñero diga que no es fariseo, él sí cree que sea judío. Yo no tengo ninguna lista de reproducción en la que diga Pablo no era judío. Hay fuentes en las que hablan sobre el origen de Pablo, por ejemplo, Herodiano, porque Pablo dice que a mi pariente Orodión, de la familia de los Aristóbulos, hay alguna fuente. Por ejemplo, Flavio Josefa habrá de un tal Saulo que era esa estirpe. Tenemos citas de la literatura pseudo-clementina, a los propios sevionitas, pero todas esas críticas suelen ser de judíos, judíos seguidores de Jesús, de un Pablo converso al judaísmo que se quiere casar con una cohen. Pero esas fuentes todavía no las hemos sacado. Yo no he hablado del panarío ni de la literatura pseudo-clementina. Por cierto, Antonio Peñero, que yo sepa, está haciendo un libro sobre eso para traerlo totalmente íntegro, aparte del último libro, el séptimo, de Apócrifos del Antiguo Testamento que estoy a la espera de que lo saque para empezar esa lista de reproducción. En el vídeo habla sobre este libro que es Guía para entender a Pablo de Tarso. La diferencia con el libro de los libros del Nuevo Testamento es que esos libros del Nuevo Testamento son más bien comentarios, tipo filológico, histórico, especialmente del griego y esto es una es egesis, una interpretación, como dice aquí, una interpretación del pensamiento paulino. Claramente en el texto vais a ver aparece el comentario. Pero respecto a Pablo es el mismo que utiliza en el farisismo, es el mismo que utiliza en los libros del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en la página 31 habla de la formación escolar y en el 33 del fariseísmo de Pablo. Exactamente lo mismo que hay. Yo nunca he hablado de eso, del tema de que Pablo no fuera judío o no. Todavía esa lista de reproducción no la hemos usado, así que no sé a qué viene este tema. Así que bueno, seguimos con los vídeos. Entonces yo cuando escuché eso dije, la Torah que está prohibido estar en el campo. Está prohibido estar en el campo y buscar. No está por ningún lado. lo único que se encuentra es lo del maná, de no salir, o sea, rejuntar, colectar los seis días y el séptimo día no salgan porque no va a haber. O sea, directamente así. Ese es el mandamiento. Después de eso de que estaban cegando, bueno, eso ya son, creo yo, que son puntos de vista de las tradiciones que no corresponden a lo que es el mandamiento. Porque en el, yo no sé si es en el Talmud o en el Mishneh Torah que habla de que si uno ya agarra un grano y lo come así, ahí está cegando, está haciendo todo trabajo, diferente tipo de trabajos, ¿no? Bueno, eso, eso, lo que, y encima en ese episodio lo cuentan como algo gracioso. Salón, de nuevo, ahora contestamos a lo que nos dice Darío, como veis, de los tres es el único que se entera un poco de la película, Jaime Guzmán no se entera de nada, no sabe nada, está, como os he dicho, está jubilado, está en otros planes de vida, ya no está muy atento, ya no, en verdad, durante todo el directo le está corrigiendo todo el rato a Darío, oye, que no está diciendo eso, le está corrigiendo todo el rato ángel, oye, que no está hablando de eso, sino que está hablando de por qué se desplazan hasta Galilea, no están hablando de lavarse las manos, todo el rato le están corrigiendo porque Guzmán está, pues eso, en sus planes de jubilación y ya no, pues ya no está para estas cosas. En pantalla estáis viendo una página de judaísmo ortodoso, las áreas de Tejum o Tejumim, que son las áreas de Shabbat que están permitidas en Shabbat. Darío es el que más acerca, luego vais a ver que Jaime Guzmán está muy perdido, más que un pingüino en el desierto y efectivamente Darío nos habla sobre SEMOT, sobre Sodo 16, 29, que nos dice en hebreo lo siguiente, He aquí que el Eterno nos ha dado el Shabbat, por tanto, en el sexto día os da el pan de dos días, ya sabéis de este tema de la halá, halot, creo que haya que desviarse mucho, esté ese cada hombre en su estancia o donde está en el momento en el que le ha agarrado Shabbat que se quede ahí y no salga nadie de su lugar en el séptimo día, es decir, que no salga nadie de ahí de donde está, es decir, que no puede salir a los campos ni salir fuera de la ciudad o hacer lo que te la gana. Isaías 58, 13 nos dice si retienes tu pie a causa del día de reposo para no hacer tus asuntos en mi día santo y lo llamas de Alicia al santo del Señor glorificado y lo honras dejando de andar en tus caminos acostumbrados, no siguiendo tus caminos, negocios y tus asuntos. Ahora, vais a ver a continuación una página web mesiánica que nos va a decir lo siguiente, el mandamiento básicamente, lo leo literalmente, el mandamiento básicamente es no salir, no viajar fuera de los límites de tu ciudad en el sabat, día de reposo, el judaísmo rabínico dice que es la advertencia con la que se nos previó para que no viajáramos en sabat. Quien se considera este mandamiento como prohibición o pues viaja en avión o pues ahí de tu casa a cierta distancia y ellos lo interpretan de esta forma, esto es una página mesiánica. No necesariamente estaríamos infringiendo el mandamiento, son mesiánicos, si nosotros salimos de viaje a visitar a un enfermo, a nuestra familia o a un amigo que nos pidió que habláramos con él. Recuerden que Yeshua dijo que es lícito hacer el bien en sabat. La interpretación del judaísmo rabínico es no puede salir y marca ciertas medidas, pero aquí está hablando de no salir a buscar el sustento. Yo creo que espigas en sabat y comerlas es buscar el sustento. Así que esta página en cierto modo estaría atacando lo que dijo Jesús y diría que en cierto modo está rompiendo el mandamiento. ¿No? Sí. Sí. De todas maneras ahora vamos a ver la gran respuesta de Guzmán y entramos en profundidad al tema.